Música Un saludo a todos los estudiantes de décimo grado y de segundo año de ETP. Y también a los familiares que se encuentran frente a la pantalla esperando en el día de hoy nuestras orientaciones en la asignatura de matemática. Hoy dedicaremos nuestras orientaciones a la unidad número 3 correspondiente a funciones. Sin más, les muestro los temas que trataremos en el día de hoy. Como pueden ver, estos temas, los temas que vamos a tratar, corresponden a funciones, concepto de función, función modular y potenciales, propiedades de las funciones. Son temas que realmente son abarcadores, pero que nos proponemos en nuestro desarrollo mostrarles cómo trabajar de manera que las explicaciones que demos les permitan, les sirvan para todas las funciones que ustedes van a estudiar posteriormente. Dentro del objetivo de estos temas, fíjense que hemos subrayado algunas palabras que pensamos que son claves, que es determinar e interpretar las propiedades globales de las funciones. Y en particular, vamos a trabajar las modulares y las potenciales. Decimos igualmente, en el caso de las potenciales, son varias funciones potenciales, por lo tanto, el tiempo no nos puede alcanzar para trabajarlas todas. Pero seleccionamos las que sabemos que generalmente a ustedes les da más dificultad para poder realizar cualquier ejercicio. Además, la representación algebraica y geométrica a partir de las ventajas que ofrecen los asistentes matemáticos, en particular GeoGebra, aunque ustedes saben que existen otros asistentes matemáticos. Ahora, ¿qué debes saber para afrontar esta unidad? Es importante que sepas identificar las diferentes formas de definir las funciones, reconocer la simbología, terminología de las funciones, identificar las propiedades, traducir del lenguaje común al algebraico, porque muchas veces sucede que ustedes no entienden cómo, qué quiere expresar de determinados aspectos que aparecen en los enunciados. Y expresar conjuntos de números reales en diferentes notaciones. Aquí, muy importante, ¿dónde podemos encontrar este contenido? Que repetimos, es un contenido amplio. Observen que en el libro de texto, ahí marcamos el epígrafe, las definiciones fundamentales que no pueden dejar de estudiar, y los ejemplos que ustedes deben analizar. Igualmente, en el memento, ustedes saben que el memento se encuentra en la parte posterior del libro. Ahí, los puntos 17 y 18, fundamentalmente, están dedicados a funciones. En el 17, viene la definición, y en el 18, distintas formas de representar las funciones. En el epígrafe 13, bueno, tratan fundamentalmente la función cúbica, aunque también hay algo de la cuadrática, y en el manual, bueno, recoge todas ellas. Vamos a darle un pequeño tiempo para que ustedes puedan copiar estos aspectos que he leído. Bien, pienso que ya han tenido tiempo de copiar donde se encuentran los contenidos, porque además queremos sugerirle a la familia que en estos casos se distribuyan, ¿verdad? Quizás el estudiante puede copiar la primera parte, y el familiar copia la segunda, y así contribuye a que puedan copiar más rápidamente. Como yo les decía anteriormente, el concepto de función es un concepto que se puede dar, puede ser expresado de varias formas, y por tanto, en ocasiones, hay dificultades para reconocerlo. Dentro de nuestras orientaciones, vamos a profundizar en ello. Continuamos entonces mirando la próxima diapositiva. Para ello, hemos tomado este ejercicio, que como ustedes verán, dice cómo analizar si una proposición es verdadero o falso. Lo primero que tenemos que tener claro es que para que exista función, a cada elemento en una función, cada elemento del conjunto dominio, le corresponde uno y solo un elemento del conjunto imagen. A partir de esta definición que tenemos que tener clara, entonces vamos a analizar el primer inciso, que es una correspondencia definida de R en R, que quiere decir que esté definida de R en R en aquel conjunto de partida, van a ser los reales, y el conjunto de llegada también van a ser los reales, tal que a cada elemento X, quiere decir que el conjunto de partida le corresponda módulo de X más 1. Me afirma la proposición que es una función. Y nos preguntamos, ¿es una función? ¿Se cumple que a cada uno de los elementos le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto? ¿El conjunto del conjunto de partida? Claramente que la proposición es verdadera, se cumple. Vamos a ver en el caso del inciso B. En este caso la correspondencia también está definida de R en R, pero a cada X le corresponde uno sobre X menos dos menos cuatro. ¿Tienen todos los elementos del conjunto de los reales? Le va a corresponder un elemento tal que sea uno sobre X menos dos. ¿Puede X tomar cualquier valor real? Si observamos la expresión uno sobre X menos dos menos cuatro, nos percatamos de que esta proposición es falsa. Porque para que esta proposición sea verdadera, la correspondencia debe ser de R menos dos R menos dos, esa es una anotación conjuntista, ¿verdad? En R. Vamos a darle un breve tiempo para que puedan copiar estas dos proposiciones. Ya pueden haberle dado tiempo a copiar estos dos incisos, por lo tanto vamos a ver otros dos. Bueno, en este caso mantenemos lo que dijimos al inicio. Tenemos que tener claridad en el concepto de función. Ahora tenemos dos conjuntos A y B, y me dice, dado esos elementos, que entonces M es el conjunto de pares ordenados. Fíjense que esta es otra forma en que se define la función. En los primeros dos incisos lo vimos como correspondencia. En estos dos incisos, como están mirando, lo vamos a ver como conjunto de pares ordenados. ¿Qué tenemos que observar entonces? ¿Cómo están formados los componentes de estos pares ordenados? Observen en el inciso C, el conjunto M, existen dos primeras componentes que tienen el mismo elemento, es decir, que hay un elemento del conjunto de partida que le corresponden dos elementos del conjunto imagen. luego, esa proposición es falsa. Recuerda que en una función dada por sus pares ordenados, la primera componente del par no se repite. Analicemos ahora el inciso B, que está formado por un conjunto de pares ordenados. Si vemos cada uno de los términos que tiene el par, nos damos cuenta que en este caso, esa proposición sí es verdadera. A cada elemento del conjunto de partida, o sea, la primera componente no se repite, lo primero que vemos, quiere decir que a cada componente del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegado. Vamos a darle un breve tiempo para que ustedes copien. Bueno, una vez que hayan copiado estos incisos, vamos a continuar trabajando las funciones. Pero fíjense que en este caso vimos fundamentalmente el concepto de función. Ahora, como les dije primero, todas las funciones no podemos verlas, pero sí vamos a hacer referencia a algunos aspectos y a algunas funciones que les va a servir para poder trabajar con el resto de las funciones. Sin más, vamos a ver el próximo Power. Lo primero que queremos llamar la atención, porque es uno de los aspectos que a ustedes les causa dificultad, es en qué es paridad de la función, ¿verdad? Aquí tenemos que una función es par si un valor y su opuesto tienen imágenes opuestas y es impar si en estos casos sucede que las imágenes son opuestas. De esa definición se puede obtener o se obtiene un teorema que nos permite entonces gráficamente saber cuándo una función es par y cuándo no lo es. Observen ahí que me dicen que si una función es par, una función par es simétrica respecto al eje de la Y, y mientras que una función impar es simétrica respecto al origen. Observen la expresión sí y solo sí, es decir, es una condición necesaria y suficiente. Otro aspecto que queremos ver es la simbología. Tienen que tener claridad también en qué significa F en X. F en X equivale a Y, porque yo estoy evaluando la función para, en este caso, la variable independiente que es X. Hemos visto en otras funciones, lo han visto en el libro de texto, que pueden tomar la variable independiente, puede tener otra letra, no tiene necesariamente que ser X. Vamos a ver este ejemplo que nos dice, sea la función F definida de R en Aster por la ecuación F en X igual a 1 sobre X más 3, hallar F en 4. Primero, ¿qué significa R en Aster? Significa todos los valores reales menos el 0. ¿Y qué tenemos que hallar? Bueno, tenemos que evaluar la función para el valor 4. ¿Cómo hacerlo? Quiere decir que voy a sustituir el valor de la variable independiente en la función dada para obtener el valor de la función. ¿Cómo traducimos esto al lenguaje común? Bueno, significa que cuando la variable independiente toma valor 4, en este caso, el valor de la función es 13 sobre 4. Como ven, estos aspectos que hemos señalado sirven para cualquier tipo de función. No necesariamente tiene que ser, en este caso, la inversa, que es la que hemos visto, o la valor absoluto, que fue la que vimos anteriormente. Vamos ahora a especificar y a trabajar la función modular de la forma F de X igual a módulo de X, que es la general. Vamos a ver algunos aspectos. Para poderlo ver, vamos a recordar qué es valor absoluto, o qué es módulo, que eso ustedes lo estudiaron en grados anteriores. ¿Verdad? Esa es una definición. Y a partir de esa definición que ustedes estudiaron, también podemos entonces definir cómo es una función modular. De esta definición también vamos a obtener el gráfico de la función modular. ¿Por qué? Porque si módulo de X es X para las X mayores iguales que 0, obtenemos una semirrecta, lo ven ahí, que tiene origen en 0, 0. Pero, si la X es negativa, entonces la semirrecta está en la parte negativa de la función, como pueden ver. ¿Qué nos quiere decir esto? Estas dos semirrectas son perpendiculares y tienen su origen en 0. De esta función modular vamos a seguir profundizando un poco más. Vamos a ver una función modular al menos que esté desplazada. Observen que en relación a la anterior esta función modular se ha desplazado en cuántas unidades en el eje de las X, en cuántas unidades en el eje de las Y. A partir de ahí nosotros entonces podemos definir o podemos identificar ecuación, imagen, intersección y algunas otras cosas. Por ejemplo, para ver la ecuación en qué nos vamos a fijar. Ya habíamos dicho en la traslación que tuvo esa función, o sea, la anterior que presentamos, en el eje de las X. Observa que se trasladó cuatro unidades en sentido negativo y tuvo también una traslación de una unidad en sentido negativo. Luego obtenemos ese origen que va a estar en menos cuatro punti coma menos uno y eso nos da a conocer que la ecuación de esta función ahí la tenemos F en X igual a X más cuatro pues el valor opuesto de la D menos uno. Pero también ¿qué tenemos con ese punto C? Ah, tenemos entonces que ese es el menor valor que va a tomar la función, o sea, menos uno. Por tanto, el conjunto imagen de esa función va a ser las Y mayores o iguales que menos uno. ¿qué otro dato nos permite esta gráfica? Observe que hay dos puntos A y B que son la intersección del gráfico de la función con el eje de las axisas. ¿Qué coordenadas tienen estos puntos? Bueno, si son el cero de la función las coordenadas de esos puntos tienen ordenada cero y la axisa son los valores de A y B sobre el eje de las X es decir, menos cinco y menos tres. Si queremos saber cuál es el valor que toma la función cuando la X es cero, ¿verdad? Y ahí lo podemos señalar cuando la X es cero la función toma valor tres. Es otro dato que nos permite hallar el gráfico. Vamos a dar un breve tiempo para que tomen nota de estos aspectos. bien, vamos a continuar con esta función y observen que es la misma función lo que vamos a ver otras propiedades. Por ejemplo, de la gráfica también podemos saber cuándo esa función es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Que las imágenes de esa función se encuentren, estamos hablando gráficamente, que las imágenes de la función se encuentran por encima del eje de las X. Observen ahí que hemos señalado un signo más aquí y otro signo más aquí. Quiere decir que la función es positiva para las X menores que menos cinco o las X mayores que tres. Observen que no está puesto el signo menos tres, menos cinco, perdón, ni tres como en la otra gráfica, pero recuerden también que esta función es simétrica y al ser simétrica si su origen, su vértice está en menos cuatro, en punto y coma menos uno, quiere decir que simétricamente a una unidad está menos cinco y está el tres. Otra forma de escribir también es en forma de intervalo. Observen que ahí tenemos el intervalo desde infinito hasta menos cinco, unión, que es equivalente a la otra expresión que tenemos arriba, o unión menos tres punto y coma infinito. Pero, ¿cuándo esta función va a ser negativa? Bueno, será negativa si las imágenes de la función se encuentran por debajo del eje de las X. Ahí tenemos el signo menos y por tanto podemos decir que es negativa para los valores del dominio que se encuentran entre menos cinco y menos tres. ¿Qué otro aspecto podemos señalar de la función? Podemos decir que la función no es par ni es impar por lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? No es simétrica respecto al eje de las Y ni tampoco es centralmente simétrica. Ahora, el comportamiento del crecimiento de la función que es otro aspecto que a veces a ustedes le causa. Para analizar el crecimiento de la función lo analizamos de izquierda a derecha y vemos el comportamiento que tienen los valores de las Y a medida que los valores de las X van aumentando. Por ejemplo, en este caso a la derecha de menos cuatro los valores ¿qué sucede cuando los valores de las X aumentan? Que los valores de las imágenes también aumentan. Pero a la izquierda de menos cuatro ¿qué sucede? Que a medida que los valores aumentan los valores de las imágenes disminuyen. Por tanto, tenemos como intervalos crecientes y decrecientes menos cuatro infinitos e infinitos menos cuatro respectivamente. Un pequeño tiempo para que puedan copiar. Bien, continuamos con esta misma función porque también podemos ver si alguna recta si trazamos recta paralela a esta función paralela al eje X en esta función observamos también que esa recta corta la función en dos puntos. Por tanto, podemos decir que esa función no es inyectiva. Veamos algo más de esa función. Tenemos ahora la función F en X igual a 1 sobre X más D más E. Lógicamente que deben haber identificado que se trata de una función de proporcionalidad inversa trasladada a dos unidades en el eje de las X y dos unidades positivas en el eje de las X y una unidad en el eje de las Y en sentido negativo. Por tanto, de esta información cuando queremos saber el dominio que vamos a fijarnos en la asíntota vertical y de ahí decimos que el dominio de esta función son las X y pertenece a los reales con X diferente de 2. Para la imagen entonces vemos la asíntota horizontal y por tanto tenemos la información de que la imagen son las Y diferentes de menos 1. ¿El 0 de la función cuál es? Igual que mencionamos en la otra función y en todas las funciones donde el gráfico intersecta al eje de las X y observen ahí el punto que tiene en este caso el valor 3 lo que se encuentra a una unidad de la asíntota 2. Si trazamos rectas paralelas a esta función ¿qué sucede? Que solamente el intercepto es un punto por tanto podemos decir que esta función es inyectiva. ¿Qué otro aspecto podemos decir de la función? Podemos decir que la función no es ni par ni impar por la misma causa que la anterior. Fíjense cómo el análisis les permite analizar no este tipo de función no solo la modular cualquier tipo de función. Vamos a ver también qué ocurre con el crecimiento de la función. Bueno igual que dijimos anteriormente vamos para analizar el crecimiento vamos a ver qué sucede en la medida que las X aumentan se puede ver claramente que las imágenes disminuyen por tanto tanto a la izquierda de 2 y a la derecha de 2 por tanto podemos decir que es decreciente para las X menores que 2 o las X mayores que 2 ahora vamos a ver los signos fíjense que la gráfica se encuentra por debajo del eje en X aquí y ahí hemos marcado dos etapas dos momentos en que dos momentos no dos regiones donde esta función es negativa para decir entonces que esa función es negativa para las X mayores para las X perdón menores que 2 o las X mayores que 3 cuando es positiva fíjense que es solamente positiva en este intervalo eso es importante y por tanto lo podemos escribir como las X mayores que 2 y menores que 3 esta función entonces tiene por ecuación F en X igual a 1 sobre X menos 2 menos 1 porque se trasladó dijimos dos unidades positivas en sentido de las X y una unidad negativa vamos a darle un pequeño tiempo para que puedan copiar bien después de haber hecho este análisis le vamos a proponer el trabajo independiente observe que en estos ejercicios van a encontrar órdenes o enunciados similares al análisis que hemos acabado de hacer le sugiero ir copiando mientras que yo hablo porque realmente no es muy amplio lo que tienen que copiar pero ahí tienen ejercicio del capítulo que abarcan todas las funciones potenciales que bueno lógicamente por tiempo no pudimos ver también les recomendamos trabajar o aplicar utilizar la aplicación GeoGebra muy útil para todas las funciones que le permite hacer el mismo análisis que nosotros hemos hecho aquí en el caso de GeoGebra o también pueden trabajar con demos que les permite hacer el mismo análisis a partir de aquí les proponemos además de trabajo independiente el siguiente haciendo uso y aquí si le pedimos a las familias también que nos ayuden que copien el inciso B y C y el estudiante puede copiar el A haciendo uso de GeoGebra representa gráficamente las funciones que ahí indicamos fíjense que en el inciso B de este ejercicio dice expresa la definición de esta función como correspondencia entre dos conjuntos es decir ver el ejercicio inicial que hicimos en la clase de hoy continuamos con otra propuesta que es haciendo uso de GeoGebra proponemos también graficar una función modular que sea par y que la imagen sea menor que dos también queremos decirles que todas estas clases que se están transmitiendo en estos momentos en que tenemos que permanecer en casa la pueden encontrar en Cube Duca fíjense que ahí señalo con una fecha dice TV COVID-19 de todas las asignaturas no solo de matemáticas pueden encontrarla ahí una vez pasado o sea transmitida esta orientación y además insistimos en que si tienen alguna duda pueden acceder al repasador ahí tienen todas las vías para poder acceder que siempre va a haber un profesor dispuesto a ayudar de manera general siempre decimos que los temas ejercicios y actividades se encuentran en Cube Duca también por tanto pueden ampliar y hallar o calcular otros ejercicios bueno aunque hemos ido indistintamente diciendo la familia como nos puede ayudar bueno recalcamos en que le ayuden a sus hijos o familiares a planificar el tiempo a que estos cumplan con todo lo que nosotros hemos orientado y verifiquen para que así verifiquen que esos objetivos que nosotros dijimos anteriormente se hayan cumplido sin tiempo para más solo queremos decirle solo queremos decirle que todos estos contenidos que hemos trabajado todos estos contenidos que hemos trabajado les sirven reiteramos para trabajar otras funciones que se permanezcan en casa que aprovechen el tiempo que estudien y sobre todo cuídense así nos cuidamos todos en el próximo encuentro veremos como tema trigonometría muchas gracias y hasta un próximo encuentro chau